¿Hace el que sigue? Me toca a mí, doctor. Con permiso, doctor. ¿Pero qué le pasa, amigo? Ay, ay, doctor, cómo me duele el dolor, doctor. Mire, doctor, yo me quedo dormido en cualquier lado y empiezo a soñar. Los otros días me quedé dormido en un banco del parque y empecé a soñar que me habían agarrado los cintos y que me querían comer. A ver, cuénteme, cuénteme, no se ponga nervioso. No es que tengo los nervios nerviosos, ¿no ve cómo me tiembla la mamá, la mamá, la mamá, no? Bueno, resulta que soñé que los indios me habían puesto en una olla de agua hirviendo. El agua hervía y yo me reía, el agua hervía y yo me reía. ¿Cómo, cómo? ¿Lo iban a comer y usted se reía? Claro, doctor, porque yo pensaba que me van a comer, ya lo sé. Pero si supieran lo que estoy haciendo adentro de la olla... A ver, ¿qué otro problema tiene? Bueno, mire, en este momento tengo un dolor que me viene, pero que no me viene. Y cuando me va a venir, se me va. A ver, a ver, explique otra vez. Es un dolor que me viene, pero no me viene. Y cuando me va a venir, se me va. Bueno, bueno, desnúdese y acuéstese boca abajo. ¿Qué me va a hacer? Le voy a poner una inyección. ¿No me la puede poner boca arriba? No, se la tengo que poner por atrás. Oh, no, por atrás no. Entonces lo voy a curar por autosugestión. Le va a tomar el olor a este frasco y haga de cuenta que se curó. A ver, ¿huela? ¿Huelo? Respiro para adentro. Sí. ¿Hondo? ¿Hondo. ¿Tomó el olor? Sí, doctor. Haga de cuenta que se curó. Pero a mí me sigue doliendo. A ver, a ver, a ver. Tómele el olor otra vez. A ver. A ver. ¿Le tomó el olor? Sí, doctor. Haga de cuenta que se curó. ¿Cómo se siente? A ver. Bien, doctor. Ya no me duele más. ¿Cuánto le debo, doctor? Son 100 dólares. ¡Ay, qué dolor otra vez! Pero no puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está el frasco. ¡Huela otra vez! ¿Huelo? Sí, huela. ¿Oleó? Bien, ya está curado. Páguenme. Bueno. Mire. Aquí están los 100 dólares. A ver, espere. ¡Huela! ¡Huela! ¿Oleó? Sí. Ya está pagado. Aquí está el frasco. Vamos a ver. Gracias por ver el video.